Hola, voy a compartirles el acuerdo secretarial número 1206-2020, por el que se establecen diversas disposiciones para evaluar el ciclo escolar 2019-2020 en educación básica, aplicables para toda la república y esto es debido a la contingencia del COVID-19. Voy a ir avanzando y voy a mostrarles cuáles son las disposiciones de manera muy específica para que cada uno en su nivel puedan revisar cuáles son algunas de las condiciones que existen ahora para modificar al acuerdo 1103-2019. En su título 2 está preescolar, primaria y secundaria. El día de mañana 8 de junio se va a sesionar el Consejo Técnico Escolar Ordinario y hay necesidad de revisar este documento para el cierre del ciclo escolar. Esta sesión va a ser de manera virtual utilizando cualquiera de los recursos o medios disponibles de manera digital. Ya sabemos que la fecha del ciclo escolar será el 19 de junio del 2020 y la evaluación señalada en los planes y programas de estudio para preescolar, primaria y secundaria deberán tomar en cuenta la suspensión de actividades debido al caso fortuito por condiciones sanitarias en el país así como lo señalado por las autoridades sanitarias. Resulta fundamental establecer un mecanismo de evaluación extraordinario que considere lo siguiente. Hay que considerar además los aprendizajes formales previstos en el currículo, las experiencias y conocimientos adquiridos en la convivencia cotidiana durante el periodo de contingencia. Se tomará en cuenta los logros de los educandos en todo el ciclo escolar. La calificación del tercer periodo es el promedio de las calificaciones obtenidas en los dos periodos de evaluación anteriores, sumando a esto los elementos de valoración que el docente considere entre otros, como el esfuerzo realizado de forma autónoma autónoma por los educandos, los medios utilizados como Aprende en Casa o las guías de actividades que de manera física se elaboraron. Además aquí en Chiapas de las actividades que estaban contenidas en el sitio Mi Escuela en Casa. En el caso de educación preescolar, como no se asientan calificaciones, la promoción es automática, solamente se asentarán observaciones y sugerencias. La carpeta de experiencias o la carpeta de evidencias podrá tomarse en cuenta como uno de los elementos de valoración exclusivamente en casos en que estudiantes y familias hayan tenido oportunidad de compartirla con sus docentes. En todo caso la carpeta se utilizará como un elemento de valoración diagnóstica en el inicio del próximo ciclo escolar. La valoración de esa carpeta únicamente se utilizará en beneficio de niñas, niños y adolescentes para aumentar su calificación, nunca para perjudicarla. Muy importante el punto número 7. El criterio de asistencia del 80% para los educandos de tercero a sexto de educación primaria y de primero a tercero de educación secundaria telesecundaria no será considerado para la acreditación y promoción de grado o nivel educativo del ciclo escolar 2019-2020. La comunicación del resultado de evaluación del tercer periodo y calificación final será los días 18 y 19 de junio a más tardar. La entrega física de las boletas de evaluación y certificados a las madres, padres de familia o tutores se realizará al inicio del próximo ciclo escolar. Esta es la entrega física de los certificados. La capacitación docente y la fase intensiva del consejo técnico escolar se llevará a cabo del 20 al 31 de julio. También se podrá realizar a distancia con el apoyo de plataformas tecnológicas o digitales. Las inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 2020-2021 se llevarán a cabo 6 y 7 de agosto. La finalidad de agilizar los procesos se realizará el intercambio de información. La inscripción de los educandos se realizará de manera inmediata al nivel que correspondan de manera presencial o en línea. La finalidad es garantizar su ingreso al servicio educativo para el ciclo escolar 2020-2021. La reinscripción se realizará de manera automáticamente al grado que corresponda. El ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 10 de agosto del 2020 con una etapa de remedial, de capacitación, de nivelación y un periodo de valoración diagnóstica y de trabajo docente para resarcir los rezagos o insuficiencias en el aprendizaje correspondiente al grado anterior. En otras palabras, una actividad de repaso y de realimentación. En el décimo tercero especifica que para garantizar la seguridad, salud y higiene de todos los educandos y docentes se señalan las siguientes nueve intervenciones que aseguren el bienestar de la comunidad escolar complementados con los filtros escolares. Y tenemos en el décimo cuarto, el calendario de actividades aplicables para el cierre del ciclo escolar 2019-2020. Y aquí están todo lo que les mencioné anteriormente, aquí están integrados para que se pueda analizar en la reunión de consejo técnico escolar. En el caso de educación media superior vienen las indicaciones para que las escuelas puedan tomar sus previsiones en cuanto al desarrollo de estas actividades. Y este es el calendario para estas escuelas siempre y cuando estén los estados en semáforo verde. Estas son las fechas, tanto para educación media y superior. En la descripción del vídeo les dejaré este archivo para que puedan descargarlo. En el caso de educación normal también vienen algunas indicaciones que hay que tomar en consideración y que previamente ustedes deben revisar para poder trabajarlo en la reunión de consejo técnico escolar el día 8 de junio.